Que de ningún grupo en situación de vulnerabilidad, ni de ningún grupo dirías, ¿por qué te prevén de la libertad viola de derechos humanos? Cuando al contrario, creo que un derecho humano muy importante que está en prácticamente todas las constituciones y en todas las convenciones sobre derechos humanos es la libertad personal. En todo caso, si alguien quisiera justificar internar involuntariamente en centros de detención, en hospitales, en donde sea, a un grupo en situación de vulnerabilidad, pues más bien esa persona tendría que justificar por qué hacerlo. Entonces yo te diría, pues prácticamente hay un consenso de que privarte de la libertad viola de derechos humanos porque tú tienes derecho a la libertad personal. Y no cambia nada que sean personas con discapacidad respecto a quienes estamos hablando. Creo que a eso añadiría, Juan, que específicamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea que la institucionalización no solo es un ataque sobre el derecho a la libertad y seguridad de las personas, sino que también en los procesos de institucionalización lo que vemos es que se les restringe de otros derechos, ¿no? Como el derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? El derecho a la capacidad jurídica, el derecho al acceso a la justicia, es decir, las personas institucionalizadas, al menos en México, se encuentran en un estado de indefensión, es decir, en donde no tienen acceso a una defensa, por ejemplo, en donde es difícil acceder a las instituciones de justicia para reclamar violaciones a sus derechos entre las propias instituciones. Un derecho fundamental de la Convención es el derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad, y claramente la institucionalización viola, ¿no?, ese derecho porque restringe la posibilidad de las personas de contar con acceso a servicios y apoyos para tener justamente esta vida independiente, ¿no? Entonces, es muy claro cómo los procesos de institucionalización atentran contra múltiples derechos, el más claro el de la libertad, pero muchos otros, ¿no? En sentido amplio, el derecho mexicano prohíbe privar la libertad a cualquier persona fuera de procedimiento, pero específicamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es derecho mexicano. Entonces, México ya suscribió esa convención y que prohíbe, pues, expresamente la privación de la libertad por sí misma y, como dice Diana, porque lleva de la mano violar muchos otros derechos. Con todo y eso, parece que las instituciones mexicanas no sabían aterrizar esa convención, que ya es derecho mexicano, a la situación de las personas con discapacidad internadas en hospitales psiquiátricos. Pero desde mayo del 2022 hay una reforma general de salud mexicana que también prohíbe, ya no solo como una convención, sino desde una ley mexicana, prohíbe que por razones de discapacidad se interne involuntariamente a personas en hospitales psiquiátricos. Entonces, parece que incluso el derecho mexicano ya aterrizó estos derechos un poquito más abstractos que están en convenciones y también lo prohibió. Ahora, lo interesante es que, pese a que una ley general en México ya lo prohíbe, no ha habido ningún procedimiento deliberado o razonado de desinstitucionalización en los hospitales psiquiátricos mexicanos. Eso quiere decir que, no obstante que ya empezó a regularse la materia en México, no ha cambiado en nada la situación de las mujeres y hombres privados de la libertad por razones de discapacidad. Y ahí en concreto vamos a un supuesto del hospital y de las mujeres que están ahí internadas que hemos estado llevando a las cortes mexicanas, que, por ejemplo, Diana tiene algunos buenos indicios de lo que ha estado pasando allá adentro. Como hemos planteado, las personas que están privadas de su libertad por razón de su discapacidad se enfrentan no solo a la violación de un derecho básico como el derecho a la libertad, sino a otras condiciones de vida que atentan contra sus derechos. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es en México uno de los órganos encargados y competentes para hacer visitas a los hospitales psiquiátricos y otros lugares de privación de la libertad y monitorear cuál es la situación en estos espacios. Y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura justamente ha hecho al menos dos informes que tienen que ver con hospitales psiquiátricos, uno de ellos referido específicamente a este hospital en el Estado de México, en el cual señalan que han encontrado múltiples irregularidades con respecto al consentimiento informado. Y no solo el consentimiento informado con respecto a si las mujeres están ahí en contra o no de su voluntad, sino incluso frente a la práctica de tratamientos, y pueden ser de tratamientos farmacológicos o de tratamientos como las terapias electroconvulsivas. Entonces, el hecho de que las mujeres sean sujetas a estas prácticas, pues se atenta también obviamente en contra de su derecho a la salud, a decidir sobre su salud, a decidir sobre sus tratamientos, y obviamente se presta a un conjunto de abusos y de malos tratos. Eso por un lado. Por otro lado, te diría, Juan, que también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura encontró que las condiciones de la infraestructura y de los servicios que prestan los propios hospitales psiquiátricos, pues distan mucho de ser condiciones dignas, ¿no? Encontró incluso fauna nociva en las cocinas, encontró también cuartos de aislamiento, etcétera, ¿no? Conocemos que el encierro tiene impactos graves sobre la integridad física y mental de las personas y mucho más si se lleva a cabo en contra de su voluntad y bajo estas condiciones. ¿Cómo se defienden jurisdiccionalmente estos derechos? Sin acceso a las organizaciones de la sociedad civil que pretenden ayudarlas, pues entonces la sociedad está muy limitada de ejercer casi cualquier medio de defensa porque no tienen forma de acercarse a las personas privadas de la libertad. Y eso ha sido un gran obstáculo durante varios años en México en el que si no tienen forma de ir ni con la defensoría pública ni con un abogado, pues entonces no se les puede ayudar. Y durante años las personas que se han tratado de defenderse han tratado de defender ya una vez liberadas. Y eso genera otra suerte de obstáculos en el que las demandas de personas liberadas ya tampoco son procedentes. Entonces quienes están adentro no tienen cómo defenderse y quienes ya salieron ya no es procedente de sus demandas. Entonces eso dejaba una suerte de estado de impas a toda la defensa jurídica de estas personas. Quizá lo que tratamos diferente esta vez fue intentar un juicio de amparo a veas corpus, que a lo mejor es una figura peculiar del sistema jurídico mexicano, cuando se dan violaciones sumamente graves a derechos humanos, por ejemplo, privación a la libertad o a lo mejor actos de tortura, deportaciones. Cualquier persona puede presentar una demanda de amparo, incluso si la persona priorizada de la libertad no da su consentimiento. Ahora, suponemos que daría su consentimiento si se pudiera acercar uno a ellas, pero no tenemos la forma de acercarnos a las personas que están allá adentro. Entonces, este mecanismo de defensa usualmente o históricamente en México se había utilizado para, a lo mejor, temas de migrantes, se había utilizado para centros de detención ilegales de los ministerios públicos, se había utilizado para detenciones en cuarteles militares, pero nunca antes se había utilizado este mecanismo de defensa para cuando las personas sean privadas de la libertad, en vez de por gente con pasamontañas o con uniformes militares, cuando eran detenidos por gente con batas. Entonces, utilizamos una figura muy típica de acceso a la justicia mexicana que se le amparó a Bias Corpus, pero utilizamos para algo que no se había hecho antes, que era para impugnar una detención arbitraria por un hospital psiquiátrico. Y parece que esta figura podría empezar a funcionar y ahorita que a lo mejor hablamos de cómo va a resolver la Suprema Corte y qué ya dijo la Suprema Corte, podemos ver cómo podría funcionar a futuro una figura como esta, pero la verdad que somos sumamente optimistas desde Documenta y Aguinaco Abogados para lo que podría generar esta figura futura. No hemos visto el fallo de la Corte, tenemos más o menos idea de lo que se discutió públicamente, hubo un comunicado de la Corte, sabemos lo que nosotros planteamos, entonces conocemos el marco de la discusión, pero no conocemos los puntos y comas de lo que vaya a fallar la Corte. Entonces, de lo que ya sabemos y se resolvió por unanimidad, es que este tipo de juicios sí es procedente, sí se puede promover, y que la privación ilegal de la libertad de una persona con discapacidad en un hospital psiquiátrico es una privación ilegal de la libertad y da lugar a este tipo de juicios. Entonces, eso ya es bastante, y eso es completamente acorde a la convención, ¿no? Tenemos, y ya porque vimos el comunicado de la Corte, sabemos que la defensa de las mujeres en el hospital va a continuar por conducto de la Defensoría Pública. En la Defensoría Pública hay abogadas y abogados magníficos para continuar este procedimiento, pero tiene una implicación relevante. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le da un papel muy importante a las organizaciones de la sociedad civil por y para personas con discapacidad. En la medida que empiezan a sacar de los juicios a las organizaciones, esto es, que dicen, estos juicios funcionan, pero no se pueden llevar por conducto de organizaciones de personas con discapacidad, pues realmente están fallando un poco con los objetivos de la Convención de que sí tengan un papel central las organizaciones. Entonces, importantísimo reconocer que es inconstitucional, inconstitucional, privada a las personas con discapacidad sin su consentimiento. No estamos tan contentos con la idea de que no haya un papel importante en las organizaciones en estos procesos. Lo que ordenó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fue tramitar un amparo contra el posible internamiento involuntario de mujeres con discapacidad en este hospital psiquiátrico. Lo que dijo es que el primer juez, el juez de distrito, cometió un error al desechar la demanda bajo el argumento de que la persona, la promovente de la demanda, no se encontraba internada en el hospital psiquiátrico. Entonces, ese fue un primer error. Y lo que pide la Suprema Corte es que el juez de distrito que desechó esa demanda verifique que estas mujeres que se encuentran en el hospital psiquiátrico están ahí voluntariamente. Entonces, la demanda regresa al juez de distrito para que el juez de distrito la tramite. Lo que es muy relevante, y me parece que es una resolución de envergadura a nivel nacional y también a nivel internacional, es que la Corte sí se pronunció con respecto a que el internamiento de personas, en este caso mujeres, en instituciones psiquiátricas, sin su consentimiento puede involucrar ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, así como en algunos casos se implica la incomunicación, puede también significar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, la segunda sala detalla un poco que el juez de distrito está obligado a tomar en consideración que el asunto puede involucrar a mujeres con discapacidad, que tiene que tener una perspectiva y un papel mucho más activo y flexible para garantizar que estas mujeres puedan acceder a la justicia. Por lo que ha sido muy claro es que las personas que se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos no tienen, como dijimos, acceso a la justicia y acceso a recursos judiciales. Lo que existe en los hospitales psiquiátricos es un buzón de quejas y sugerencias de una persona que está internada ahí y puede decir, bueno, pues a mí me pasó esto. Pero eso a dónde llega, pues llega a las propias manos de los hospitales psiquiátricos. Entonces, es profundamente relevante que las personas que se encuentran privadas de su libertad, que en otros contextos, tal vez como el contexto penitenciario, tendrían acceso a la defensa. En estos casos se encuentran en un estado de indefensión y con múltiples barreras para acceder a estas instancias judiciales. Entonces, estamos muy contentos y emocionados que la Suprema Corte haya amparado a estas mujeres que se haya pronunciado en este sentido. Tendremos que estar muy de cerca de lo que haga el juez de distrito ahora. Es muy importante que el juez de distrito actúe como tú lo planteas con base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que implemente todos los ajustes de procedimiento y los ajustes razonables para realmente verificar caso por caso, una a una, que las mujeres se encuentran ahí de forma involuntaria o voluntaria. Y si se encuentran de manera involuntaria, lo que tendría que seguir es obviamente un plan de desinstitucionalización. Como tú sabes, la Convención plantea y fue diseñada con el lema de nada de nosotros y nosotras y entonces es muy importante que todo este procedimiento judicial que se inició ponga en el centro a las propias mujeres con discapacidad y que sea su voluntad y sus preferencias las que guíen no solo el procedimiento, sino también los planes de su desinstitucionalización. Será muy importante que el juez de distrito esté acompañado no solo de, bueno, las mujeres obviamente, quienes son las víctimas de este proceso de desinstitucionalización, pero también de organizaciones de y para personas con discapacidad que puedan acercarle los conocimientos sobre la materia. Como decía Diana, ahorita la Corte empieza a dar la pauta a qué debe hacer el juez. Lo interesante de este tipo de juicios, que son estos juicios habeas corpus, es que si se determina que la persona, y esto se hace en las primeras etapas del juicio, que las personas fueran objetos de tratos crueles inhumanos o que están privados de la libertad fuera de procedimiento, lo que procede por el juez y en circunstancias normales sería decretar una suspensión de plano y de oficio. Pensemos en una persona privada en un centro de detención ilegal. Lo que tiene que hacer es que se ponga a disposición del juez esa persona privada de la libertad en un centro ilegal y que se vaya donde tenga que irse. Lo mismo pasaría con un migrante, lo mismo pasaría con una persona en un cuartel militar. Lo que nosotros proponemos es que cuando el juez se cerciore de quienes están ahí privados de la libertad, por su consentimiento, y quienes sin su consentimiento tendrían que proceder a una suspensión similar. Solo que no se puede simplemente abrir las puertas, sino que se tienen que crear estos planes de desinstitucionalización. Ahora, no sabemos si la corte lo pone en esos términos, pero precisamente por eso las organizaciones y también la defensoría deberían de proponer esos planes. Ahora, si el juez hace un buen papel en cómo ajustar el procedimiento, cómo hacer un plan, pues entonces tenemos prácticamente una receta de éxito para reproducir en todos los hospitales psiquiátricos del país. Si el juez no hace un buen ejercicio de adaptación del procedimiento a un hospital psiquiátrico y no hace un buen plan de desinstitucionalización, yo diría que no sería para desangelarnos o abandonar esta estrategia. Lo que sí es que tenemos que proponer mecanismos de cómo ajustar esta estrategia para que sí funcione la próxima vez y de remediar cualquier falla o error que tenga el juez que pudiera llegar a causar cualquier suerte de daño a las mujeres que son objeto de ese procedimiento. Lo que sí sabemos es que cualquier de estos procedimientos, si no tiene apoyo, por supuesto, de la sociedad civil, pero del propio Estado, pues va a tener muchos obstáculos en que funcione bien. ¿Cómo hacemos un plan de desinstitucionalización? Si el propio hospital, si las autoridades de salud, si la red social que crea el Estado mexicano, pues de alguna forma no apoquina, no ayuda, no propone. Pues la verdad es que vamos a tener recursos muy limitados para poder reparar el daño que se han cometido de estas mujeres y dar buenas alternativas para que vivan en la comunidad. Me parece muy relevante que la Suprema Corte de Justicia de México por primera vez se haya pronunciado con respecto a que los internamientos involuntarios por motivos de discapacidad pueden constituir un ataque a la libertad. Me parece que es necesario que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que trabajan por la defensa de las personas con discapacidad, toman esto como un precedente que puede ser replicable. Como lo planteaba Andrés, creo que habrá que ser muy cautos y acompañar al juez de distrito en cómo implementa esta resolución de la Suprema Corte. Y me parece que en este caso en particular cobra especial relevancia el tema de la corresponsabilidad de las instituciones de justicia con otras instituciones del Estado. Es decir, no solo con la Secretaría de Salud, un plan de desinstitucionalización tendría que abarcar a diferentes instituciones del Estado. La Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo. Es decir, se tiene que construir un plan de desinstitucionalización que permita justamente a mujeres que están internadas en hospital psiquiátrico vivir de manera independiente y ser incluidas de la comunidad. Y eso no depende solo de un actor estatal, depende de una multiplicidad de actores. Entonces, creo que la Ley General de Salud y la reforma a la Ley General de Salud en México fue muy vanguardista en el sentido que prohibió los internamientos involuntarios, pero todavía queda pendiente la implementación de esa ley que ya existe. Y esperamos que este amparo y esta acción en particular promueva justamente la implementación de este marco normativo. La Secretaría de Vivienda